Muy buenos días amigos y amigas del sector cooperativo nacional e internacional. Nos encontramos abrazados del sol, esperamos que ustedes estén en casita para disfrutar de todo el contenido que hemos preparado para todos ustedes en este su programa El Cooperador TV. Un cooperativismo que ayuda a crecer. Un amor, uno yo, una más, uno él, es sumar la virtud que se anida en el ser. Es el libre, como el viento, siempre unidos y soberanos, es tu porvenir, el cooperativismo dominicano. Ser justo y ser puro, buscar la igualdad, sembrar la esperanza de prosperidad. Es preciso tener generosa bondad, compromiso y deber, ética y lealtad. Es el libre, como el viento, siempre unidos y soberanos, es tu porvenir, el cooperativismo dominicano. El CONACOP y las federaciones de cooperativas del país invitan a la novena convención financiera del cooperativismo dominicano y sexta del cooperativismo internacional. Del 21 al 24 de octubre de 2021, bajo el tema Sustentabilidad de negocios solidarios, resilientes en tiempo de disrupción. Para registro de participación y otras informaciones, comuníquese con nosotros al 809-686-1151. ¡Regístrese ya! Con nosotros puedes volar alto, porque somos parte de tus sueños, sin importar fronteras. En todas tus metas, estamos contigo, porque confiamos en ti. Contamos con equipos profesionales que brindan asesorías financieras a nuestros socios. Estamos en Herrera, oficina principal, y en nuestras sucursales Osama, Los Alcarrizos, Avenida Independencia y ahora en Baní. COP Herrera, un concepto diferente del cooperativismo. COP Herrera, caminando con seguridad junto a ti. COOPERATIVA LA CANDELARIA Cooperativa La Candelaria, una empresa de ahorro y crédito con altos estándares de calidad. Más de 48 años brindando soporte social y económico a nuestros socios, hablan de nuestra solidez. Depósitos, aportaciones, cuentas de ahorro y préstamos. Soliciten nuestros servicios en distintos puntos del país. Sabana Grande de Boyá, Cebicos, Llamasá, Monte Plata, Cotuí, Arenoso y en Santo Domingo. En la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez, Plaza 2000. Siente el orgullo de ser parte de esta gran familia. COOPERATIVA LA CANDELARIA Juntos crecemos para el bien de todos. La innovación permanente en los productos que ofrecemos es una de las razones que nos ha permitido ser una cooperativa modelo en el sector cooperativo nacional e internacional. En estos largos años, hemos desarrollado y seguimos poniendo en ejecución acciones para el crecimiento sostenible de nuestra cooperativa Coproenv. Trabajamos día a día para que nuestros socios tengan oportunidades de crecer. Por eso, hemos diseñado una novedosa política de servicios en beneficio de cada uno de ellos. Somos el apoyo que necesitas para cumplir tus sueños. Todo lo relativo al movimiento cooperativo dominicano, véalo en el periódico El Cooperador. Un compendio de informaciones, reportajes, artículos y entrevistas. Adquiera gratis nuestras ediciones todos los meses en la cooperativa más cercana. El Cooperador, un órgano de multimedia con ACOV. Conoce un paraíso cerca de ti. Casa Club de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesores Universitarios. Al servicio de la comunidad cooperativista y público en general. Atenciones personalizadas y servicios de calidad. Para mayor información, comunícate con nosotros. Casa Club Coprouni, un espacio para la sala de diversión. Eduquemos a los jóvenes para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Como joven cooperativista, mi pasión es el ciclismo. Pedalea mucho, largo o corto, pero pedalea. Nunca dejes de pedalear hasta cruzar la meta. El CONACOV y las federaciones de cooperativas del país invitan a la novena Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano y Cesta del Cooperativismo Internacional, del 21 al 24 de octubre de 2021, bajo el tema Sustentabilidad de Negocios Solidarios Resilientes en Tiempo de Disrupción. Para registro de participación y otras informaciones, comuníquese con nosotros al 809-686-1151. ¡Regístrese ya! ConACOV, las federaciones y cooperativas del país conmemoran con júbilo el Mes del Cooperativismo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, y todos cantamos en tu olor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Amén. 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 oración nos permite dar gracias a Dios por el don de la vida y por celebrarse en octubre el mes del cooperativismo. Conforme con el decreto 287-98 del 6 de agosto de 1998, emitido por el Poder Ejecutivo, rememoramos la simiente puesta en el terreno de Fértil por el Padre John Herbert Pablo Steele. La fundación en octubre de 1946 de la Primera Cooperativa Dominicana y promulgación el 25 de octubre de 1963 de la Primera Ley 3163, lo que sirve de sustento de la economía solidaria. Hoy damos gracias a Dios por cada persona humana que abraza el cooperativismo para mejorar la calidad de vida de su familia y su comunidad. Quisiera también añadir algunas palabras con respecto al cooperativismo, hoy que nos congrega este motivo, ¿verdad? Primeramente, es algo querido por Dios porque obedece a un espíritu no de especulación, o por lo menos así debiera, sino a un espíritu de asociación, de ayuda, de solidaridad. Y por eso, como decía al principio, cuánto bien han hecho las cooperativas, porque sobre todo se redistribuyen las ganancias. Primero, por otra parte, también hay créditos más blandos, es otra opción también, porque a veces la banca comercial, puramente comercial, exagera. Y a veces el mismo gobierno y la superintendencia tienen que estar atentos. De ahí que las asociaciones y las cooperativas ofrezcan una mayor, podríamos decir, posibilidad de desarrollo, sobre todo para aquellos que cuentan con menores recursos y de verdad que es algo digno de alabar. Y la Iglesia ha sido quien ha propuesto esto desde hace mucho tiempo. El cooperativismo ha sido implementado por la doctrina social de la Iglesia y fomentado en la misma Iglesia. Aquí la cooperativa San José, en San José de las Matas, de donde soy nativo, inició gracias a las iniciativas de los padres canadienses. Y así, una cantidad de cooperativas que tenemos en la mayoría de nuestras provincias, y ha sido una real bendición de Dios. Por eso pedimos al Señor, ¿verdad?, que siga bendiciendo el cooperativismo, que sigamos obedeciendo no a un espíritu lucrativo, sino a un espíritu de solidaridad, un espíritu de bien, ¿verdad?, porque si todos tenemos la sociedad, entonces caminará de otro modo. Amén. Muy buenos días. Es un día de mucho agradecimiento a Dios, porque Él se manifiesta con soberano espíritu en nosotros. Saludamos a Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de la Alquidiosis de Santo Domingo, a todo su equipo de sacerdotes y personal operativo de los Obispados y de la Catedral Primada de América por hacer más viva nuestra fe en el amor de Dios con el regalo de la misa de hoy. Saludar y agradecer a Doña Janilda Vázquez, Ministra de Estado, que nos acompaña hoy en representación de la Presidencia de la República, a Carolina Serrata de la Dida, Gloria Fulcano del Banco Agrícola, Don Julio Caminero de la Superintendencia de Bancos Intendente, Domingo Batista de la Superintendencia de Seguros y Ulises Villini, a Lucía Vázquez, en representación de Don Roberto Fulcar, Ministro de Educación, a Doña Silvia de Jesús Pérez, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, a Don Juan Otaño, representante del Ministerio de Defensa, a Doña Marta Cedeño, en representación del Senado de la República. Saludar a todos ustedes, la lista es larga, pero todos se sientan representados y agradecidos en nombre de Dios. a los, aquí hay representación, Monseñor, de todo el país, del país completo. Federaciones, presidentes, viviendo en la verdad de la solidaridad. El cooperativismo dominicano, tal y como decía Monseñor, es obra de la doctrina social de la Iglesia. Y hoy vamos a rendir tributo por sus inmenclusables aportes a la sociedad dominicana, a la orden canadiense de sacerdotes misioneros escarboros, quienes desde el año 1945 moldearon la conducta de nuestra juventud y con decisiva influencia nos legaron con fecundidad, el único instrumento que ha servido de aliciente a miles de personas para mejorar su calidad de vida, con la autogestión y la cogestión solidaria para combatir la pobreza, construyendo riqueza, con la templanza del trabajo serio para un destino decente y siempre con Dios como centro del acto cooperativo. Y a los padres escarboros queremos también en esta santa catedral, tributarle un fuerte aplauso. Con corazón misericordioso y libertad de la verdad, que como signo de amor nutre la vida de cada cooperativista, damos gracias al Señor porque permite que en el cooperativismo dominicano siempre haya un constante renacer, en donde convergen la gracia y la fe que viene dada por la purificante energía del Espíritu Santo, la cual es faro que enarbola nuestros regocijos como fuente que sustancia nuestra felicidad y esencia que innoblece nuestra paz. Agradecimiento al coro que este día también nos ha enaltecido la liturgia y a cada uno de ustedes cooperativistas, cooperativas y personas que nos han acompañado en el día de hoy. Dios le siga bendiciendo en fe, fraternidad y servicio. Oremos, Señor, pedimos humildemente a tu Majestad, que así como nos fortaleces con el alimento del Santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David. Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, me alegro como David. Si el espíritu de Dios se mueve en mí, me alegro como David Me alegro, me alegro, me alegro como David Esperando que puedan disfrutar de la presentación que hemos preparado para cada uno de ustedes Le damos las gracias por sacar de su tiempo y estar aquí con nosotros Gracias por venir y sean todos muy bienvenidos Hoy es el lanzamiento de nuestras redes Donde la cooperativa se conocerá cada día más Hoy la cooperativa se conocerá en el mundo entero a través de nuestras redes También tenemos nuestra página web donde todos nuestros socios pueden accesar y ver cuáles son nuestros servicios Hoy la cooperativa está en tiempo real, ustedes pueden estar con la cooperativa Pero no solamente hoy tenemos el lanzamiento de nuestras redes Sino que estamos cumpliendo, como siempre lo hemos hecho, con el séptimo principio del cooperativismo Que es el compromiso con nuestra comunidad Así como la primera revolución industrial se caracterizó por la máquina de vapor Y el trabajo y la exclusión Asimismo, esta cuarta revolución industrial se ha caracterizado por este fenómeno tecnológico Que ha asombrado al mundo Los cambios antes eran de siglos Los cambios ahora son de años y de década El cambio sumamente acelerado No hay forma de que el hombre con su materia pueda caerle atrás, como decimos nosotros A la velocidad en que va el mundo, el planeta Entonces, hoy en día El que quiera mantenerse Y el que quiera continuar Necesariamente tiene que acudir a esto Que nosotros hoy, en este momento En nuestra empresa Estamos precisamente inaugurando Una red social no es más que una estructura conformada de personas De individuos y de organizaciones Que están enlazadas entre sí Ya sea por algún lazo de amistad Algún parentesco O porque tenga algún interés en común Esto puede suceder alrededor De una marca De una empresa Compartiendo sus productos y servicios O también puede ser con fines estrictamente Para crear círculos sociales Aquí están nuestras redes Estamos presentes en las redes sociales Como en Facebook, en Twitter, en Instagram Y en YouTube Como arroba coprogreso No cooperativista es el movimiento de nuestra gente Y nuestra gente No se divide Por partidos Por creencias Por amores Miren, por eso es que aquí Están todos los colores A ver si nos entra De una vez y para siempre Una frase de una campaña política De un país latinoamericano Que si no nos unimos Nos hundimos A ustedes les digo Que el cooperativismo hoy Está Vivo Más vivo que nunca Y que está listo Para junto Al pueblo Y a ustedes Seguir sembrando Esperanza En el país El gobierno de Puerto Rico Conmemora el mes El cooperativismo Con el lema Construimos En afirmación De la aportación Del modelo cooperativo Al desarrollo económico Y social De Puerto Rico Por cuanto La celebración Del mes Del cooperativismo Se inicia Con el izamiento De la bandera Del movimiento Cooperativista De Puerto Rico Resaltando La trascendencia Histórica Del modelo cooperativo Al desarrollo Y la prosperidad De nuestro pueblo La contribución Económica De las cooperativas Con frecuencia Es subestimada Pero la realidad Es que la facturación De las 300 cooperativas Más grandes Del mundo Supera Los 1,9 Billones De dólares Según Investigaciones De la OIT Las empresas Cooperativas En todos Los sectores Y regiones Están demostrando Ser relativamente Más resistentes A las turbulencias De los mercados Que las empresas Entradas En el capital Haciendo un rápido Sondeo del sector A nivel mundial Vale la pena Anotar que En Quebec Canadá Por ejemplo Las cooperativas Responden A las necesidades Del mercado laboral Movilizando tanto A los trabajadores Especializados Como a los no calificados Por su parte En Asia Y en India Las cooperativas Ayudan A los trabajadores De la economía Informal A organizarse África También Nos sirve De ejemplo Pues allí Los sindicatos Y las cooperativas Colaboran En la promoción De los derechos De libertad sindical Y de negociación Colectiva El CONACO y las federaciones De cooperativas Del país Invitan A la novena Convención Financiera Del cooperativismo Dominicano Y sexta Y sexta Del cooperativismo Internacional Del 21 al 24 de octubre De 2021 Bajo el tema Sustentabilidad De negocios solidarios Resilientes En tiempo De disrupción Para registro de participación Y otras informaciones Comuníquese con nosotros Al 809-686-1151 Regístrese ya Con nosotros Puedes volar alto Porque somos parte De tus sueños Sin importar fronteras En todas tus metas Estamos contigo Porque confiamos en ti Contamos con equipos Profesionales Que brindan Asesorías financieras A nuestros socios Estamos en Herrera Oficina Principal Y en nuestras sucursales Osama Los Alcarrizos Avenida Independencia Y ahora en Baní COP Herrera Un concepto diferente Del cooperativismo COP Herrera Caminando con seguridad Junto a ti Cooperativa La Candelaria Una empresa de ahorro y crédito Con altos estándares de calidad Más de 48 años Brindando soporte social y económico A nuestros socios Hablan de nuestra solidez Depósitos Aportaciones Cuentas de ahorro Y préstamos Solicite nuestros servicios En distintos puntos del país Sabana Grande de Boyá Cebicos Llamasá Monteplata Cotuí Arenoso Y en Santo Domingo En la 27 de febrero Casi esquina Máximo Gómez Plaza 2000 Siente el orgullo De ser parte De esta gran familia Cooperativa La Candelaria Juntos crecemos Para el bien de todos La innovación permanente En los productos que ofrecemos Es una de las razones Que nos ha permitido Ser una cooperativa modelo En el sector cooperativo Nacional e internacional En estos largos años Hemos desarrollado Y seguimos poniendo En ejecución Acciones para el crecimiento Sostenible De nuestra cooperativa Coproenf Trabajamos día a día Para que nuestros socios Tengan oportunidades De crecer Por eso Hemos diseñado Una novedosa Política de servicios En beneficio De cada uno De ellos Somos el apoyo Que necesitas Para cumplir Tus sueños Todo lo relativo Al movimiento Cooperativo Dominicano Véalo en el Periódico El Cooperador Un compendio De informaciones Reportajes Artículos Y entrevistas Adquiera gratis Nuestras ediciones Todos los meses En la cooperativa Más cercana El Cooperador Un órgano De multimedia Conacol Conoce un paraíso Cerca de ti Casa Club De la cooperativa De servicios Múltiples De profesores Universitarios Al servicio De la comunidad Cooperativista Y público En general Atenciones Personalizadas Y servicios De calidad Para mayor Información Comunícate Con nosotros Casa Club Coprouni Un espacio Para la sala Diversión Música Música Hoy transito Con plena seguridad Como mi Coprera Pedalea mucho Largo O corto Pero pedalea Música Nunca dejes de pedalear Hasta cruzar la meta El Conacol El Conacol Y las federaciones De cooperativas Del país Invitan A la novena Convención Financiera Del cooperativismo Dominicano Y sexta Del cooperativismo Internacional Del 21 Al 24 De octubre De 2021 Bajo el tema Sustentabilidad De negocios Solidarios Resilientes En tiempo De disrupción Música Para registro De participación Y otras Informaciones Comuníquese Con nosotros Al 809 686 1151 Regístrese Ya Conacol Las federaciones Y cooperativas Del país Conmemoran Con júbilo El mes Del cooperativismo Música Pues bien Desde nuestra Cooperativa Herrera Hemos iniciado El mes De cooperativismo Radiante Sí Gracias A la participación Del doctor Oscar Bastida Quien desde el Primero de octubre Ha estado con nosotros Celebrando el mes De cooperativismo Aquí En Copa Herrera Iniciamos Con Hablando De la 4G De la gobernanza La gestión El gobierno Cooperativo Donde se le llevó A cabo Con todos los Directivos Centrales Y distritales Y después Y después Posterior a eso Hablamos Del riesgo Sistémico La ética Y la prevención Del lavado De activos Con nuestros Delegados Quienes van A la asamblea A la asamblea Ditrital Y hemos también Aprovechado este mes Para llevarle Esta capacitación A nuestro delegado De forma Que esté en Cónsono Con lo que Establece El principio Número 5 Del cooperativismo Y una vez más También con Nuestros colaboradores Que también Se han formado Desde la innovación La perspectiva De la atención Al socio Y queremos De estos ejes Temáticos También que nuestros Colaboradores Se formen Para que Nuestros asociados Reciban Y perciban De nuestros Colaboradores Esta formación Seguimos En el MECOP Del cooperativismo Radiante Llevándole La formación La educación A nuestros Asociados A nuestros Directivos Y a nuestro Capital humano Que es la razón De ser Para llevarle A nuestros Asociados Ahora vamos A ver un resumen De todas las Actividades Llevadas a cabo Por nuestra Cooperativa Copterrera Donde A casa llena Hemos demostrado Que Copterrera Sigue siendo Un concepto Diferente De hacer Cooperativismo Y por eso Seguimos siempre Caminando Con seguridad Junto a ti Y a todos Nuestros asociados Rápido Nuestros asociados Música Chau, chau. 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 El riesgo operativo. El riesgo operativo es incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones. Chau, chau. Está el riesgo legal y aquí básicamente hay riesgo legal cuando a la institución le imponen multas por las pérdidas o indemnización como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones. Yo soy contento realmente de estar acá, muy contento además de la exposición anterior cuando estudiaba en la universidad, trabajaba en la superintendencia de bancos y de alguna manera me tocaba visualizar elementos como estos. Son elementos claves para que una organización funcione bien. La transparencia es un elemento fundamental, particularmente nuestro movimiento, el movimiento cooperativo. Me siento contento de estar con ustedes, ya lo tuve en una oportunidad, voy a estarlo mañana también a mediodía con personas diferentes aunque algunos van a repetir. Antes de constituir cooperativas hay que formar cooperativismo. Una cooperativa no se constituye en función de sí misma, lo hace en función de las necesidades de sus asociados. Esos elementos son claves porque conocemos que existen muchas cooperativas que son falsas, cooperativas que realmente no reúnen los requisitos para ser consideradas como tales y eso nos obliga a conocer como ya son los rasgos. Porque además no podemos, en el caso de ustedes que son delegados a la asamblea, prácticamente estamos en una asamblea de cooperativas acá. No se puede darle dirección, que es lo que corresponde a una asamblea, a una organización si previamente no se conoce qué es la organización y cuáles son sus fundamentos organizacionales y funcionales. ¡Suscríbete al canal! 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 La gracia de la cooperativa de Manu Bayabó, es verdad, es el 75 años de la fundación de ustedes, tal vez un aplauso para vosotros. Con el plazo, el apago a nuestro Señor Jesucristo por la gracia que nos da la haría, ofrecemos en esta camisa todos los trabajadores y cooperadores de esta cooperativa que están dando servicios para el pueblo dominicano, que Dios les bendiga en una esfuerza para servir a los demás. Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad, Señor, en piedad de nosotros. El amor construye, el odio destruye. Si hoy estamos aquí, es gracias a que un grupo de hombres y mujeres que a lo largo de estos 75 años han permanecido dando al sector cooperativo, especialmente a la cooperativa de la Murillaume, con esa fortaleza, esa socialidad, ese amor, cada uno de los presidentes que tenemos aquí, en este lugar, que siempre se han forzado, se han forzado para que la cooperativa siga abriendo, siga abriendo los servicios. Y si hoy, nosotros podemos seguir la fortaleza que sirve como apoyado, es gracias a todos esos hombres y mujeres que han estado al frente de esa importante institución. Gracias a todos esos hombres, gracias a cada uno de los socios, gracias a la confianza que le ha ofrecido a cada uno, que es muy diferente, que es como apoyado. Muchas gracias y muchas gracias a todos los socios, a todos los socios, a todos los socios y a todos los socios. Gracias a todos los socios, 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 que se ha ofrecido a los socios, respecto a la comunidad civil y a los socios. El CONACOP y las federaciones de cooperativas del país invitan a la Novena Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano y Sexta del Cooperativismo Internacional del 21 al 24 de octubre de 2021, bajo el tema Sustentabilidad de Negocios Solidarios, Resilientes en Tiempo de Disrupción. Para registro de participación y otras informaciones, comuníquese con nosotros al 809-686-1151. ¡Regístrese ya! Con nosotros puedes volar alto, porque somos parte de tus sueños sin importar fronteras. En todas tus metas estamos contigo, porque confiamos en ti. Contamos con equipos profesionales que brindan asesorías financieras a nuestros socios. Estamos en Herrera, oficina principal, y en nuestras sucursales Osama, Los Alcarrizos, Avenida Independencia y ahora en Baní. COP Herrera, un concepto diferente del cooperativismo. COP Herrera, caminando con seguridad junto a ti. Cooperativa La Candelaria Una empresa de ahorro y crédito con altos estándares de calidad. Más de 48 años brindando soporte social y económico a nuestros socios. Hablan de nuestra solidez. Depósitos, aportaciones, cuentas de ahorro y préstamos. Soliciten nuestros servicios en distintos puntos del país. Sabana Grande de Boyá, Cebicos, Llamasá, Monte Plata, Cotuí, Arenoso y en Santo Domingo. En la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez Plaza 2000. Siente el orgullo de ser parte de esta gran familia. Cooperativa La Candelaria Juntos crecemos para el bien de todos. La innovación permanente en los productos que ofrecemos es una de las razones que nos ha permitido ser una cooperativa modelo en el sector cooperativo nacional e internacional. En estos largos años, hemos desarrollado y seguimos poniendo en ejecución acciones para el crecimiento sostenible de nuestra cooperativa COPROENF. Trabajamos día a día para que nuestros socios tengan oportunidades de crecer. Por eso, hemos diseñado una novedosa política de servicios en beneficio de cada uno de ellos. Somos el apoyo que necesitas para cumplir tus sueños. Todo lo relativo al movimiento cooperativo dominicano, véalo en el periódico El Cooperador. Un compendio de informaciones, reportajes, artículos y entrevistas. Adquiera gratis nuestras ediciones todos los meses en la cooperativa más cercana, El Cooperador, un órgano de multimedia CONACOL. Conoce un paraíso cerca de ti. Casa Club de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesores Universitarios. Al servicio de la comunidad cooperativista y público en general, atenciones personalizadas y servicios de calidad. Para mayor información, comunícate con nosotros. Casa Club Coprouni, un espacio para la sala de diversión. Como joven cooperativista, mi pasión es el ciclismo. Hoy transito con plena seguridad, como mi Cop Herrera. Pedalea mucho, largo o corto, pero pedalea. Nunca dejes de pedalear hasta cruzar la meta. El CONACOL y las federaciones de cooperativas del país invitan a la Novena Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano y sexta del Cooperativismo Internacional, del 21 al 24 de octubre de 2021, bajo el tema Sustentabilidad de Negocios Solidarios Resilientes en Tiempo de Disrupción. Para registro de participación y otras informaciones, comuníquese con nosotros al 809-686-1151. ¡Regístrese ya! Conacop, las federaciones y cooperativas del país, conmemoran con júbilo el Mes del Cooperativismo. Conacop, las federaciones y cooperativas del país, conmemoran con júbilo el Mes del Cooperativismo. Hola, nuevamente estamos en Cápsulas de Orientación. Copasa te orienta. Vamos a conversar sobre un tema muy delicado y de suma importancia para la población. Desde el año 1980, se erradicó una enfermedad que se llama viruela. Viruela es una enfermedad mortal que no tiene cura. Al que le toca, solamente un milagro divino lo puede salvar. Y resulta que en la República Dominicana tenemos varios casos preocupantes de viruela. Y ustedes saben por qué se produce la viruela. Porque no vacunamos a nuestros hijos. Cuando nacen los niños, lo primero que hay que hacer es el calendario de vacunas. Esa libretita que nos dice qué día, qué mes hay que vacunar a los niños y hasta qué edad. Un niño vacunado es un niño sano. Tenemos que aprender a cuidar la salud de nuestros hijos. La prevención es la madre de la curación. Es más alegre prevenir para estar sanos y felices que estar tristes y preocupados, angustiados porque podemos perder un familiar por falta de una simple precaución. Una vacuna que se administra de forma gratuita en las entidades de vacunación en la República Dominicana. Hacemos un llamado a la población para que tome de verdad la precaución de vida y que los que no tengan esa vacuna se la pongan, sean adultos o niños, que busquen la orientación médico-científica porque es una tristeza que un mal que ya estaba erradicado por descuido, no podamos nosotros ser una sociedad saludable sencillamente por falta de educación en prevención de salud. La comunidad cristiana celebra el jueves de Corpus Christi. Este año se hace el 31 de mayo porque cae exactamente 60 días después de lo que es la Semana Santa. Cuando hablamos de Corpus Christi, yo recuerdo que en mi infancia me tocó un día de Corpus Christi hacer mi primera comunión y el sacerdote decía que en un momento le preguntaron a Simón Bolívar, un hombre que libertó cinco países y que soñó con la Gran Colombia, que fue un país que fuera único, Gran Colombia, que incluiría a Venezuela, a Colombia, a Perú, a Bolivia y Ecuador. Y esos cinco países fueron libertados por Simón Bolívar, un hombre de tanta lucha y que tenía tanta trascendencia en la historia. Le preguntaron cuál había sido el día más importante de su vida y dijo el día de mi primera comunión. Entonces, cuando nosotros hablamos de cristianismo, cuando hablamos de cristiandad, no importa en la forma que usted exprese esa fe cristiana, la fe construye, la fe hace al hombre y a la mujer cada día mejor hombre, mejor mujer, mejor madre, mejor amigo, mejor hijo, mejor hija, mejor esposo, mejores ciudadanos. Nos hace el llevar la fe y sentir que Dios está con nosotros. No importa dónde usted les rinda culto a Dios, en a qué iglesia usted entre. Y si no va a la iglesia, acostúmbrese que vivir con Dios, vivir en paz, tener comunión espiritual con ese poder supremo, nos hace ser más sanos y más felices. ¿Por qué? Porque la fe interior da salud. Usted no daña a nadie, usted no lastima a nadie, usted le hace el bien a todo el que puede. Y eso significa que estamos en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios es el respeto, la valoración, el amor al prójimo, cumplir los mandamientos de no matarás para erradicar la violencia que hay, honrar a tu padre y a tu madre, amar al prójimo como a ti mismo, mensajes de sanación y curación interior, porque nos ayudan a vivir en convivencia, a ser personas felices, personas que ayudamos a los demás y seres humanos de bien. Compartamos en la República Dominicana esa paz, ese amor que nos inspira la creencia y la fe en que hay un ser supremo que nos llena de gracia y nos da poder y nos da valor para enfrentar las dificultades. Entonces, seamos seres humanos completos, tengamos en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón, ese ser todopoderoso que nos cubre de bondad y que da cada día bendiciones para poder tener una sociedad de paz, de justicia y de igualdad. Agradeciendo sobremanera que ustedes nos hayan acompañado en esta hora, pues esperen el próximo domingo muchos contenidos importantes en este su programa El Cooperador TV, invitamos a que se queden en este programa 19 con su programación espectacular. El Cooperador TV, invitamos a que se queden en este programa 19